Podimo, las mejores historias en audio. Podimo en tu móvil y pruébala durante siete días gratis. Esto es Sintonías Infrecuentes, un podcast exclusivo de Podimo y la Fundación Felipe González, producido por Osmos Global. Pero por favor no te fíes de nadie que no dude. Porque la inmensa ventaja de la democracia no es garantizar el buen gobierno, sino que podamos echar al gobierno que no nos gusta. Ignacio Varela conversa con Felipe González. Hola presidente, hoy hablamos en este podcast del liderazgo político, que es algo que te concierne doblemente. Yo recuerdo que hace poco te escuché contar una anécdota de que estabais en una reunión con varios grandes líderes internacionales y os hicieron esta pregunta, ¿qué es el liderazgo político? Nunca, durante mi etapa de gobierno, se me ha ocurrido preguntarme en qué consiste el liderazgo, por qué tomas las decisiones y cómo tomas las decisiones. Y a veces, ¿cómo tomas las decisiones? En el momento en que te entra una información de alta gravedad, ¿cómo respondes? No me cuentes la ley del régimen jurídico o la administración del Estado. Dime cómo reaccionas. Por ejemplo, cuando te están llamando a las 12 de la noche y ha habido un acontecimiento dramático, ponte una inundación o un atentado espantoso. Y bueno, el líder político, que es la crisis que hay ahora, es el que ofrece un proyecto con una dimensión de medio y de largo plazo y con el menor carácter mercenario posible. Es decir, le gusta que yo no pido un proyecto para mí, ni para mantenerme en el poder, yo pido un proyecto que sirva a los ciudadanos. La segunda de las características, yo creía que era necesaria, era hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Cuando todo está mal, aparece un tío allí que te dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Dice, pero, ¿qué va? ¿Usted no está viviendo la realidad de sufrimiento y de crisis en la que estoy viviendo? Sí, pero la pregunta que yo iba a hacerte es, tú has tenido durante mucho tiempo las dos cosas y ahora digamos que ejerces un liderazgo más basado en la autoritas, ya desprovista de potestas. ¿Cómo se ejerce el liderazgo desde la mera autoritas, cuando se ha tenido la experiencia anterior? La información es poder. Si pierden el poder y no tienen ninguna relevancia, a ese liderazgo democrático lo que hoy se opone es un caudillismo populista. Y termina diciendo, el pueblo soy yo. ¿Por qué es tan difícil convencer a la gente de que el principio representativo es funcional, ideológica y materialmente superior al principio plebiscitario? Es decir, que el principio plebiscitario termina destruyendo la democracia. Una de las palabras que más se usan siempre, en cualquier tipo de caudillismo populista, es la libertad. Y nunca se refieren a la libertad de los otros. Se refieren a la libertad de ellos, frente a lo que sean los otros. El populismo lo que hace, en situaciones de crisis, en situaciones de agobio y de angustia, es ofrecer a los ciudadanos una respuesta simple a un problema complejo. Pero que hay a la vez, y en el momento que vive España se ve, una ausencia de liderazgo, desde el respeto institucional, desde la centralidad de gobernar para todos, de ausencia de voluntad de transversalidad, cuando más lo necesitan, eso es evidente. Y tan evidente como que la realidad que vive angustiosamente la gente cada día no se corresponde con el debate que cada día oímos cuando lo hay en el Parlamento. Estás escuchando un podcast exclusivo de Podimo. Puedes escuchar los 10 episodios del podcast Sintonías Infrecuentes de Felipe González descargándote la app de Podimo en tu móvil y pruébala durante 7 días gratis. El gobierno de la pandemia nos pone ante el desafío de hasta qué punto se puede violar ese espacio individual por la defensa del espacio público compartido. Violentar los derechos de las personas en un choque, por ejemplo, entre el derecho a la salud y el derecho a moverse libremente o a manifestarse libremente, es una cuestión extraordinariamente delicada que se justifica, repito, en situaciones de absoluta necesidad como puede ser un periodo de pandemia. ¿Cómo es posible que, y además lo dices tú en tu libro, el mismo discurso formulado por cuatro personas distintas produzca un efecto completamente distinto en la opinión pública? ¿Por qué te crees uno y no te crees otro, aunque textualmente sean idénticos? Pues noticias de estos días. Merkel comparece ante la opinión pública a las 3 de la madrugada después de haber estado 12 horas, Merkel, trabajando con los presidentes de los Landers, teniendo en cuenta que hay una evolución negativa de la pandemia. Y a las 3 de la mañana acaba esa reunión y dice con una sencillez aterradora, esto no va bien, hay que tomar decisiones y precauciones, pero primero se ha currado 13 horas de trabajo, ella con los presidentes de todos los Landers en una república federal. En política, como en la vida, no es raro meter la pata. Lo que es raro es que el que mete la pata no la saque rápido. Hablando de Merkel, hay una cuestión que es muy espectacular. En este momento hay solo 12 países en el mundo, países democráticos, gobernados por mujeres. Bien, cuando tú haces la lista de los 10 países que han tenido mejor, que han sido más eficientes frente a la pandemia, 7 de ellos están gobernados por mujeres. Esto no puede ser casualidad. No, no puede ser casualidad. En términos generales, la mujer está más cerca de la vida de cada ciudadano. Se mira mucho menos al espejo que los tipos. Esta es la ventaja fundamental. Y es una aportación, digamos, de las líderes políticas que como mujeres representan al 52% de la humanidad. No, representan simbólicamente. Yo creo que la mezcla mágica, lo que funciona mágicamente, es cuando coinciden un proyecto. la capacidad de sintonizar emocionalmente con la población y además ambas cosas coinciden con la necesidad objetiva de la sociedad en ese momento. Es decir, no todo es subjetivo. Y yo siempre he sostenido que Felipe González, 1982, tú le preguntabas a cualquier español, cualquiera que fuese, que fuera su nivel de implicación política. A ver, ¿qué quiere hacer este señor con España? Y prácticamente era unánime decir, no, mire usted, esto está muy claro. Consolidar la democracia, modernizar el país, meternos en Europa. Y ahí se pudo producir esa mezcla mágica que yo te digo. Porque superaba, Aleto siempre se opone al patos. Superaba la patología que veníamos padeciendo. Y por tanto, frente a la patología del enfrentamiento que nos ha dividido durante tanto tiempo, había un etos de una convivencia en libertad y tratando de respetar al otro. Pero te falta uno, que es una pata social, de recuperar cohesión social. Que es una pata que expresa el Sistema Nacional de Salud o el acceso universal a la educación, que a mí me reprochaban alguna gente de mi tierra. Es decir, bueno, y si la gente estudia, ¿quién va a ser bracero agrícola? Esta contradicción que es tan vulgar que se pone muchas veces. Bueno, esa pata también falta, ¿eh? Y dedicamos al Sistema Nacional de Salud, teníamos 202 diputados y era una de las prioridades del gobierno. Por tanto, lo podíamos haber probado los seis meses y llegara al gobierno. Pero dedicamos tres años y medio a intentar debatirlo a fondo porque no pretendíamos ganar una batalla contra otros, sino hacer una reforma que no fuera reversible. se gobierna con millones de votos y se vive con el afecto y el crédito que te dan tus verdaderos amigos y tu familia. Todavía es más importante vivir con el afecto de los que te quieren que gobernar. Estás escuchando un podcast exclusivo de Podimo. Puedes escuchar los 10 episodios del podcast Sintonías Infrecuentes de Felipe González descargándote la app de Podimo en tu móvil y pruébala durante 7 días gratis. Has escuchado Sintonías Infrecuentes un podcast exclusivo de Podimo y la Fundación Felipe González producido por los Musglobal Sintonías Infrecuentes de Podimo de Podimo de Podimo